Si entre tú y yo no funcionó Y si te vas no puedo solo Me va peor Con el tiempo yo vi tu amor Y me gustó lo de nosotros Y amor de dos Me mandas fotos y me emociono cuando las veo Bonito sentimiento que me da cuando te beso Te exteas por la noche si es verdad que soy un necio Baby no sé que tienes que enamorar con un beso Y así nomás Y así suena Cris y hermosillo Dímelo Santana You already know baby Slap Records Mi corazón lo compartí Fue junto a ti Pedí un deseo Y fue por ti Si disfruté No me culé Salí con más Ninguna hizo Lo que haces tú por mí Con una TMP se pone belico el asunto Por ti las balas tiro hasta que digas que ya es mucho Rujiendo los motores y tomando con amigos El hielo va escurriendo por detrás siento el frío ¡Oh! 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 ¡Oh!